Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, nuestro apoyo al pueblo venezolano y nuestro absoluto repudio a los acontecimientos de las últimas horas que han anulado la Asamblea en Venezuela. Señores, esto es un golpe de Estado, eso es lo que es, y nosotros necesitamos que todos los diputados y parlamentarios de Latinoamérica apoyen al ciudadano venezolano.